Existe un coeficiente financiero que es básicamente, en palabras de Paco y Lola, qué capacidad de soportar dinero su cerebro tiene. Y eso está condicionado de alguna manera por nuestra formación, nuestra familia, las personas con las que tratamos, los educadores, los ambientes o los círculos que nos rodean. Sin embargo, ese coeficiente también se puede crecer. Y es muy importante tener esta capacidad de meditarlo, porque inclusive cuando las personas tienen esa posibilidad de reconocer ese coeficiente, entonces dicen, hey, mira, yo ya estoy en la posibilidad de que mi cerebro soporte que administrar dineros con valores de 10 millones de colones, ok, eso ya está dentro de mi normalidad. Se requiere que la persona, al reconocer este coeficiente financiero, tenga la capacidad de decir, hey, voy a desarrollar negocios a partir de 10 millones de colones o más, porque la idea es siempre tener esa posibilidad de ir desarrollando ese coeficiente, esa inteligencia financiera, igual que lo hacemos con los otros tipos de inteligencias.